Nosotros empezamos el año, en realidad en el año 77, empezamos a hacer mosaicos, después de trabajar más o menos 10 años con los mosaicos, nos dedicamos, agregamos la marmolería, innovando cosas y se sumó mi hija, mi nieto. Yo calculo que el 80% de los mosaicos de la ciudad de Posay, siguen nosotros. Con la empresa estamos participando en tres espacios, que son la cava, el spa y la cabaña, con nuestras mesadas y estamos muy felices. Realmente creo que tiene una convocatoria importante. Nos estamos conociendo con todas las empresas del rubro, que muchas veces estamos cerca y no nos conocemos. Así que esto nos pone muy felices y notamos una convocatoria súper importante a pesar del clima. Y bueno, estamos muy felices acá y con el producto terminado. Como profesional es importante poder absorber, yo creo, los conocimientos de las generaciones, porque uno se va sumando en la empresa y no puede tirar para un costado todo lo que ya es la empresa en sí, sino que uno se tiene que acoplar, ir agregando cosas a la empresa para poder ir mejorando, ampliando la empresa y seguir el legado, que me parece que es algo muy importante en lo que es una empresa familiar.